El estado de Pedro Menos de 6 pies, 5 y pico Pelotero Maduro un poco después Que pinta bien Pero vino como segundo Tiene uno Ahora si Lo que ocurre aquí Es 3 y 2 Jorby Borroto Listo, Sierra Segundo a Villander Tiene dos bolosos Siempre Rodolfo García Muchísimas gracias ¿Qué tal? Tirándole Pase por bola por gol también Que lo que él tiene Black y Jane Le dio unas palmaditas Al pitcher Tirándole Hoy se ponchó en su primer turno Muy difícil Y no han utilizado Su cerrador Brian Reynolds La dejó pasar Se lo indicaron Del banco No sé uno 0.91 Solamente el promedio De Nick Banks Pasó el bate Le marcó Tirándole Se poncha Se han estado metiendo En contra O sea Están esperándole Por lo menos una Batea Alex Breitman Recibe el primer strike Vamos a ver otra vez En 3 y 2 Tirándole al tercer Gira para segunda Rapidísimo De marca Ya Preparado Sierra Se lo Se mantiene El orguinero Otra vez El orguinero Preparado Ya viene Tirándole al tercer Tratando de aguantar Pasó el bate Listo el pitcher Tirándole al tercer Trae los colores Primer bateador De los azucareros De Villaclara Veneida Como siempre Sexto Inen arriba En las gradas Tirándole 18 Gran Matoia Tirándole 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 La malla Tirándole Noveno Ine Ya viene Tirándole Tercer Strike No 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 Gracias.